¡Suscríbete! ¡Abrimos y huele a chili! Tiene una textura elástica y es muy aceitoso escuchar. Llegó el gran momento. Está bueno y no es tan picante como pensaba. Y tiene un sabor muy peculiar. Muy masticable. Este snack, amigos, está triunfando en China y está conquistando el mercado internacional. Tiene la combinación perfecta. Es barato, tiene el sabor umami y es adictivo. Pero no es oro todo lo que reluce. Tiene muchos aditivos y conservantes, como el E621, el glutamato monosódico. De este tengo vídeo. Y el E635. Ambos son potenciadores del sabor. Por separado ya son malos, pero lo que la gente no sabe es que si los combinas aumentará exponencialmente su sabor. Para que te hagas una idea, una mezcla del 98% del glutamato y un 2% del E635 posee un efecto multiplicador de 4 veces el glutamato por sí solo. Y es como echar gasolina a la hoguera. Ambos lo que hacen es activar los sectores neuronales que incitan al cerebro la sensación de querer seguir comiendo más cantidad de dicho producto. Y la guinda del pastel, el E951. El aspartamo monosódico, edulcorante artificial, 200 veces más potente que el azúcar. Por supuesto, tengo otro vídeo. Como experiencia está bien, pero yo ya no lo como más. Por cierto, si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte, me vas a ayudar un montón. ¡Gadji! 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 ¡Gadji!